Y en este contexto de la reivindicación de nuestra raíz africana, nosotros hemos descubierto que en nuestros depósitos, en nuestras bóvedas, teníamos una muestra de arte del Congo, que había sido regalada a Venezuela por el nefasto Rey Leopoldo, una muestra de arte congolés, producto del espolio, regalada a un país como Venezuela. Nosotros estamos sacando esas piezas de los almacenes, de los depósitos, de las bóvedas, y las vamos a exhibir con todo el brillo y el respeto que merecen en nuestro Museo de Bellas Artes. Y la ofrecemos a los hermanos de la República del Congo, la posibilidad de que estas piezas sean repatriadas. Si el Congo las quiere, son suyas. Lo que el Rey Leopoldo y el colonialismo les robó, Venezuela se los devuelve con mucho gusto sabiendo que forman parte de su patrimonio cultural y que no es un problema del Congo, y no es un problema del África, es un problema de la humanidad, si es que es verdad que la cultura es un bien público mundial.